¡Suscríbete! No... ¿Te gustan los hombres qué? Me flipan. A mí también. ¿Quiere pasar la noche conmigo? ¿Tú has visto los dientes que traes? Tres años llevas sin venir. ¿Y a ti te gusta la chica nueva, no? No. Sí le gusta, sí. Pues te voy a ayudar a conquistarla. Porque los amigos se ayudan, Daniel. David. Eso. ¿Por qué quisiste volverte a ver? Quería ver si eras el mismo. Te voy a dar un consejo si me haces caso. Dale. Con tu mierda no me digas ahora. ¿Qué mierda? ¿Te he fallado yo alguna vez? ¿Alguna? Todas. Es un feo, ¿eh? Escuchad a Fernando que tiene ojo, ¿eh? Pero qué ojo, si se ha divorciado cuatro veces. A las chicas les gustan los chulos. ¿Nos estabais esperando? No. Sí. Sí. Porque os vamos a invitar a una fiesta. No, lo estamos pensando. Sí. Os estamos invitando. Sí, os estamos invitando. Si quieres ser súper canalla, fíjate en mí. ¿Cómo andamos? Y copia todo lo que quieras. ¡Señoras y señores en el culo de Ingo Flores! ¡Todo fuera! Sé que tengo algunos enemigos. ¡David! ¡Paquito! ¿Tú te has puesto pelo? ¡Calvo de mierda! También nos preparamos para cuando nos insulten en el futuro. Bueno, y ya clareas un poquito por detrás. ¿Cómo? Un poquito. Tú siempre has sido un clásico, David, pero la vida va por otro lado. Ahora existe el Tinder, está en los swingers, esos intercambios. Ahora pasan cosas. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Tú te has puesto pelo? Un refuerzo. ¿Qué? Otra ornamentación. Gracias.